Una de las mejores pruebas de que no hay nadie al volante de las finanzas del FC Barcelona es otra cláusula sorpresa que ha saltado precisamente en el día de hoy que solamente el jugador probablemente tenía ahora mismo en mente y que sabía que iba a ocurrir. Que Jordi Alba pase a cobrar 36 millones de euros brutos por los 32 que estaba cobrando deja absolutamente a la vista como efectivamente, por cierto, información de Elena Condis deja absolutamente a la vista como al mando al volante de las finanzas del FC Barcelona no hay nadie, absolutamente nadie. Y el gran problema es que a la situación que han llegado, han llegado por sí mismos por este desorden, por este desmadre, porque no había mecanismos de seguridad que impidieran que se cometiera semejante tropelía financiera con las finanzas de un club histórico como el FC Barcelona, que hoy parece más abocado que nunca a la conversión, transformación en sociedad anónima deportiva, dejando que recuerde que ya han preguntado a los socios. El hecho de que Lewandowski, por marcar 25 goles justo el día en el que quedan eliminados de la Europa League, si no recuerdo mal, que se tenga que llevar una comisión un millón, dos millones, no recuerdo exactamente qué fue, pero que justo el día que a su equipo lo eliminan, él vaya a cobrar más porque ha alcanzado el número que dijo, obviamente es una manera de probar que en las finanzas del FC Barcelona, en los libros de contabilidad no hay absolutamente nadie al volante. Así que, a partir de aquí, culés, de verdad, hacedme caso, prestarme atención, os están vendiendo bisutería barata que al final os va a terminar llevando a la conversión de vuestro club en sociedad anónima deportiva. Si queréis a vuestro club, no os encoñéis con la porta, encoñaos de vuestro escudo, mirad por el escudo, la porta pasará y se irá, pero el escudo permanecerá si vosotros queréis. Así que, más claro agua, no hagáis caso a estos vendedores de aceite de serpiente que ya sabéis lo que puede pasar.